...de Claudio Jacqueline, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Claudio. Hola, Elio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, estamos en campaña, estamos como en toda campaña, escuchando promesas. Bueno, vos sabés que en el Código Procesal los que van a declarar como testigo, los que no van a declarar como testigo, los que son imputados, salvo los testigos, no están obligados a decir la verdad. Y en campaña rige como ninguna esa máxima, sobre todo teniendo el antecedente de Menem, que demostró que no es necesario, y es más, que es mejor no decir la verdad. Esto es cierto. Y esta es una realidad que se impone. Todos pueden pintarnos un panorama idílico posible para generar expectativas. ¿Cuál es el límite de eso? El límite de eso es que resulte verosímil, que resulte creíble. De mínima, claro. De mínimo. Porque si no, todos dicen, bueno, bárbaro, pero ese país de fantasía es inviable. Los dos candidatos principales, los dos, se han llenado de promesas de cosas que durante el tiempo en el que estuvieron en el gobierno, Alberto Fernández como jefe de gabinete, o Mauricio Macri como presidente, no hicieron. Ahora, ese terreno en el que podemos poner, digo, para citar algunos casos rápidos, en el caso de Fernández, un país más federal, cuando fue el periodo de mayor concentración de poder en la nación y de recursos en la nación mientras él fue jefe de gabinete. Mejoraron los saberes para jubilados, cuando estuvieron prácticamente congelados durante tres años, que él fue jefe de gabinete. El Ministerio de la Mujer, cuando no hubo una sola medida para la mujer durante su gestión, mejoró la relación con el campo. Ya sabemos lo que pasó. Y no a la persecución de los periodistas ni la grieta. Ya sabemos lo que pasó. Y del otro lado está Macri, que dice, bajar los impuestos especialmente para las pymes, bajar ganancias, reducir las cargas laborales, patronales. Suba el salario, suba el salario. Crecimiento económico. En el momento en que está absolutamente deprimido, sí. Creación del empleo. Consenso para el desarrollo. Ahora, este terreno, en el de los dos dicen cosas que no hicieron, que ni siquiera trataron de hacer, alguien tiene ventaja. ¿Y sabés quién tiene ventaja? ¿Quién tiene ventaja? El que está más lejos. El que el olvido le juega un partido a favor. Es decir, claramente, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Quien está más lejos porque Mauricio Macri está presidiendo la nación, ¿no? Primer punto. Y buen punto. ¿Cuál es el problema? Alberto Fernández tiene varios atajos. Primero, el olvido. Segundo, él no fue el presidente, era el jefe de gabinete. Sí, pero aunque varias veces utiliza el recurso de nosotros con Néstor. Absolutamente. Él hace de la primera persona del plural su historia de gobierno. Con lo cual, casi cogobernaba, según su expresión. Pero, aún así, cada vez que le aprieta el zapato, dice, sí, pero ese zapato no era mío. Yo lo usaba un ratito de prestado. Entonces, zafa. Porque dice, bueno, al final, las medidas las tomaba el presidente. Había que acordarlas con el resto del partido, con los legisladores. Y con lo cual, se corre un poquito de esa responsabilidad. Pero, sobre todo, ¿qué le juega a favor? Le juega el tiempo transcurrido. Y que muchas cosas, de las que él dice que ahora va a hacer, no se hicieron, quedan en la nebulosa si fueron el gobierno de Cristina, si él estaba, si no estaba. Como, por ejemplo, cuando él dice que es una aberración lo de la intervención del INDEC, que empezó cuando él era jefe de gabinete. Pero consigue meterlo en esta bruma del olvido, donde, bueno, pasaron tantas cosas solo en el último año. Claro, si bien la mayoría del tiempo transcurrió durante el gobierno de Cristina, el comienzo fue el estado de las que faturas. Y donde se marcaron las pautas y la matriz de un gobierno. Ahora, ¿quién tiene el problema? El problema lo tiene Macri. ¿Por qué? Lo tiene Macri porque él es el que está gobernando. Claro. Porque lo que promete es lo que no está haciendo. Y porque lo que prometió que iba a hacer hace nada, cuatro años, es lo que no se cumplió. Entonces... ¿Cómo explica eso? Ese es el problema. Macri trata de recrear una expectativa, de generar una ilusión. Que de eso se trata una campaña electoral, porque en definitiva no es más que eso. Es generar expectativas. ¿Cuál es el problema de los votantes? Que apostaron mucho a la expectativa. Si vos te acordás, los primeros tres años de gobierno transcurrieron para el macrismo en una curva ascendente de imagen que se basaba, que se basaba no en la realidad, sino en las expectativas. Claro. Al contrario. La realidad de la gente era que estaba mal y que la brecha que había con la expectativa era enorme. Pero, ¿qué le pasó a Macri? Que la expectativa y la realidad se encontraron. Y cuando se encontraron, no le dieron respuesta. Es decir, volviendo a aquel que citamos cuando empezamos, a Menem. Eso de estamos mal, pero vamos bien, en algún momento la gente lo creyó. Y la gente creía que eso iba a llegar, que iba a llegar a estar bien, que eso se iba a cumplir. El problema es que transcurrieron los meses, transcurrieron los años, y el vamos a estar bien no llegó. Y el problema también, Claudio, creo que es que los niveles de expectativas fueron tan altos que es directamente proporcional la caída una vez que eso no se cumple. Y eso que sostuvo, como decíamos antes, esta brecha enorme entre realidad y expectativa, cuando cayó, fue como si hubiera caído un mazazo en la cabeza de todos los argentinos que apostaron porque ese momento de bonanza, ese momento de mejora, ese momento en donde, como dice Macri, se construyeron las bases y los cimientos, iba a llegar para empezar a ver la casa. La casa sigue entre los cimientos y entre los ladrillos y en algunos casos con escombros. Este es el problema que tiene Macri. Por lo tanto, es una campaña muy difícil, muy audaz y poco realista, la que ha empezado a hacer en esta recorrida de 30 ciudades, que parece que al final lo único que va a terminar consolidando es el voto que ya tiene y que en todo caso podrá agregarle algo, no por mérito de su campaña y tengamos en cuenta que Marcos Peña, su jefe de campañas histórico, su gran gurú electoral, decía que en esta elección la campaña iba a ser lo más importante y que iba a cambiar las percepciones. Es un riesgo la campaña que están haciendo y que en cada pueblo de estos 30 que va a recorrer diga que va a ser algo que no hizo, porque lo que le van a recordar es ¿y por qué no lo hizo? Los primeros dos pueblos, las primeras dos ciudades que él visitó, uno cuando escuchaba el anuncio del presidente, lo primero que decíamos todos era el anuncio del presidente y al ratito nos corregíamos, no, no es un anuncio, es una promesa de campaña. Exactamente. Es bien distinto, ¿no? Pero convive en ese traje el presidente y el candidato. De hecho, en muchos medios, sobre todo audiovisuales, aparecía como noticia, por ejemplo, la rebaja de los aportes patronales. No, 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 no era para horas, olvídense. Esto es si lo vuelven a votar y si, y si, y si llega el viento de cola que no parece que por ahora vaya a llegar. Este es el problema que encierra esta campaña donde mucho de lo que se dice es algo que puede ser un interrogante para mucha gente, pero que en algunos casos puede resultar verosímil y en otros no. Y al final de lo que se trata es si te resulta creíble, porque nadie puede constatar con los hechos una promesa. Claro. Solo lo vas a constatar con la credibilidad que te suscite quien la emita. Clarísimo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Silvio. Vamos a ir ahora a una pequeña...